Yo consulto también otra cosa. Esto que esta mañana, desde su punto de vista ya como diputado de Honor Colorado y desde el punto de vista político diputado, ¿esto puede tener una connotación proselitista? ¿Puede afectar las elecciones al interior de la ANR? Yo tengo que ser objetivo. Creo que dentro del Partido Colorado, latimosamente, hay una confrontación radicalizada y es donde el movimiento opositor a nuestro solamente tiene como argumento los ataques constantes a la figura del líder de nuestro movimiento. Y que en ese, digamos, marco de discurso que ellos tienen, lógicamente que van a tomar esto como un argumento más, ¿verdad? Pero yo que todo el día camino, que estoy junto con la gente y estoy en las calles, ahora me sacaron ustedes de una, de un tere de yere con los taxistas de una esquina acá de Encarnación. A esta gente creo que le importa muy poco lo que opina Estados Unidos, ¿verdad? A la ciudadanía hoy le importa su situación, su realidad, al paraguayo lo que le preocupa en este momento es que ya no llega a fin del mes, que su salario no lo alcanza, que sus hijos no pueden estudiar porque no tienen posibilidad de pagar una cuota, que acudan al servicio público y no encuentran respuestas para las situaciones de salud. Entonces, creo que, lógicamente, desde el Palacio estarán ya perigreñando la estrategia de cómo utilizar esto, pero no se detenga mucha incidencia en los resultados finales de la interna. ¿Usted cree que esto, y la otra pregunta, esto que ocurrió esta mañana, ¿usted cree que va a polarizar más aún la tensión entre los movimientos internos de la ANR? Creo que esa confrontación llegó a un punto donde ya no es posible avanzar, ¿verdad? Bueno, nosotros ya escuchamos repetidas veces los discursos reiterativos de los referentes de Fuerza Republicana, así que creo que eso ya, más allá de eso que no va a avanzar, ¿verdad? O sea, va a seguir el mismo tenor reiterativo de su discurso. Y bueno, creo que a esta altura del tiempo y cómo estamos en cuanto a cuánto falta que sepa la interna, ya va a ser muy poco lo que va a cambiar. No sé, lo que quería decirles es que la suerte ya está en cada, porque antes me pondrían un papel un poco, digamos, de foberia, pero no creo que cambie mucho el escenario. Don Walter, como usted está un poco familiarizado con el tema bancario, ¿usted cree que esto está ocurriendo esta mañana, conociendo los sensibles que son los movimientos con los corresponsales bancarios extranjeros y todo el resto, ¿usted cree que pueda tener consecuencias para la familia Cartes, para el grupo Cartes? Primero le aclaro, señora, que yo no, la única familiaridad que tengo es ser cliente de banco hace 40 años. O sea, dentro de mi conocimiento, digamos, de lo que es el movimiento bancario, es lo que conoce cualquier ciudadano. No, no estoy, no, pero yo dentro de los bancos y no sé en detalle cómo se manejan las corresponsabilidades. Sí que los bancos internacionales tienen sus pautas políticas también, ¿verdad? A ver, algún banco puede decir, bueno, no vamos a trabajar con un banco local que opere con casas de cambio. Entonces, automáticamente lo inhabilita. Otros podrán decir, bueno, no queremos operar con bancos que operen con tabacalera, por una cuestión de política del banco. Y bueno, y así habrán otros que miran qué es lo que opina su gobierno también para operar, ¿verdad? Es una decisión ya de cada ente bancario internacional y de aquellos que trabajan como bancos de segundo piso, ¿verdad? No. Sería irresponsable si yo opino en ese sentido. Claro. Última consulta, don Walter. ¿Qué están hablando, colegas suyos de otros partidos, sobre la posibilidad de enjuiciar políticamente a la Fiscal General del Estado por la, justamente por lo que se está hablando de crimen transnacional, de obstrucción a la justicia? Hugo Ramírez decía hace un rato que la señora Quiñones tiene que abrir inmediatamente una causa. ¿Qué opina sobre la posibilidad de juicio político a la Fiscal General del Estado, don Walter? Primero, y con todo respeto a Hugo Ramírez, creo que es el burro acá. Hugo Ramírez tiene hace rin en la cabeza. Es una persona con la que yo es muy difícil que pueda confrontar intelectualmente, porque se lo dije a él muchas veces, ¿verdad? Pierde absolutamente el análisis objetivo de cualquier situación porque no le da la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!